Hola, 11.52, estamos conversando con Carlos Gibaja. ¿Tú eres algo de Ángel Gibaja? Es mi sobrina, pero no la conozco. ¿No la conoce? No la conozco, fíjate. Bueno, pero la conoces a través de... Ah, por supuesto, a través de los medios la conozco. Bueno, me llamó la atención tu apellido. Carlos, ¿de qué depende de que un ser humano se quede traumado para siempre y que otro, frente a la misma experiencia de violencia, digamos, el daño sea más o menos leve? Cada persona es un mundo y cada persona ha organizado su mundo de una manera singular. Entonces, una persona ha podido tener una vida terriblemente frustrante y, sin embargo, ha tenido algo que nosotros los psicólogos llamamos la resiliencia, la famosa resiliencia, que es que, a pesar de que ha pasado por muchas cosas terribles, hay algo en esa persona que la ha fortalecido mucho fuerte y, a pesar de esas adversidades, ha podido ser una persona de bien, ha sido una persona que puede generar... Ha salido adelante. Ha salido adelante. ¿De qué depende la resiliencia? La resiliencia depende, hay muchos estudios, pero en general depende de tener, por ejemplo, por lo menos una relación cercana en donde el muchacho o la chica han aprendido un rol positivo. donde la persona, que puede ser no necesariamente un familiar, puede ser un amigo, un sacerdote, alguien, se ha acercado y le ha permitido entablar una relación y esa relación ha dejado esa huella positiva y es como que se han cogido de eso y ya se adelanta. Ahora, puede estar esta memoria afectiva de los primeros años. Quizás, de repente, mamá la supo querer muy bien, le dio mucho afecto, creó un tejido afectivo estructural. Boris Irunik habla mucho de eso, ¿no es cierto? Irunik es uno de los autores principales. El autor principal de la resiliencia, pero, entonces, estamos las personas que han tenido un trauma muy fuerte y que no lo han superado y que se han disminuido, que tienen una baja autoestima, en fin, etcétera, etcétera. ¿Están condenados a morirse así o tú crees que la terapia puede salvarlos? Porque, claro, hay quienes dicen, solo si haces psicoterapia podrás seguir adelante. Bueno, la psicoterapia ayuda muchísimo, sobre todo para personas que han sufrido una serie de situaciones frustrantes. Pero no es solamente la psicoterapia, puede ser el encuentro con una relación de pareja constructiva, el encuentro con personas que de alguna forma le generen esa posibilidad de reinventarse, ¿no? De poder mirarse a través de una medida benévola de un otro que le permite mirarse de otra manera. Porque las personas no nacemos con una imagen completa de uno, sino que es una imagen que se va desarrollando gradualmente en los primeros años de vida. Entonces, uno llega con un signo de interrogación, no tiene idea. O sea, estamos hablando de un bebito. Entonces, esa imagen se va formando y se va formando en la relación con los otros. Los otros son nuestro reflejo. Los otros los vamos incorporando. Y si los otros te miran con odio, tú incorporas miradas de odio con relación a ti mismo. ¿Y qué pasa si el otro que te ve sufriendo o que te ve en una situación de vulnerabilidad, en lugar de ayudarte y escucharte, te enrostra todo el día que, bueno, pues debes de haber sido una traumada, que seguramente estás sacando otra bomba de tiempo. En fin, si en lugar de ayudarte a interpretar mejor, te enrostra todo el día tu psicopatía. Claro, ahí estás hablando del daño psicológico. Porque hay un espacio en la mente en la que la opinión, la mirada, el contacto con el otro es sumamente importante. Entonces, si la otra persona sea una persona, un familiar o un contexto, por ejemplo, personas que viven el prejuicio de una sociedad como la nuestra. Entonces, la imagen que incorporan es negativa. Si, por ejemplo, hacemos una situación en la que tú te sientes muy bien, te has levantado, te sientes fúlpilas, y llegas a un lugar en donde las otras personas se han puesto de acuerdo de que te van a jugar una broma y te dicen, oye, pero ¿qué te ha pasado? ¿Estás cansada? ¿Te está doliendo algo? Entonces, la persona que había venido fúlpilas... Sí, puede llegar a pensar que... ¿Qué me está pasando? ¿Qué mal tengo? ¿Qué mal tengo? Y te empiezas a... o sea, como que te vas arrugando, porque la mente está construida de esa forma. Ahora, la gente que es agresiva, digo, de manera verbal, yo lo veo en las redes también, en Twitter, hay una rabia impresionante que yo digo, ¿qué les pasa por dentro? O sea, ¿qué hay adentro de esa persona que sin ton ni son es capaz de insultar, pero feo? O sea, no quiero decirte un insulto leve, sino de manera cruda, estoy pensando en la vida real, ¿no? O sea, ¿qué hay en esa...? ¿Qué significa esa rabia? Mira, en las redes sociales es muy claro, ¿no? Algo que juega mucho es el anonimato. O sea, tú no puedes permitir a través de las redes sociales cosas que cara a cara no te vas a permitir. Entonces... No, de repente son psicópatas y no lo sabemos. Ah, sí, puede hacerse con mucha claridad, sí. O puede ser que sean muy valientitas y de pronto frente a ti... Ah, sí, pueden ser más valientitas, sí. Claro. Sí, sí. Vaya uno a saber de... Eso es muy frecuente. ¿Ya? O la persona que es más o menos tiene un carácter apacible, se monta en su auto y es un energúmeno gritando a quien puede si es que se le cruza. Sí. Y es que la mente tiene... la mente no es monolítica. Es como que hay diferentes personajes dentro de nuestra mente y que dependiendo de las situaciones van a aparecer esos personajes. Y eso no quiere decir que seamos esquizofrénicos. No, 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 al contrario. La mente está constituida así. Esa noción de que tenemos un diablito y un angelito, en realidad no es, digamos, está polarizada. En realidad tenemos un congreso ahí adentro. Sí, sí, claro. Hay muchas voces internas. Claro, y a veces una es más fuerte y la otra más lúdica y la otra no. Pero todos tenemos rabia. Es parte constitutiva de la naturaleza humana. Hay quienes no la aceptan. Ah, sí. Y hay quienes que se creen la madre Teresa Calcuta. Ah, sí. Y yo creo que la madre Teresa también tenía rabia. Yo no quisiera vivir con ninguna de esas personas porque realmente deben ser terribles. A ti te asustan la gente que se presenta como santa, noble y pura. Sí, sí. Porque están divididos internamente. Mejor es reconocer que uno es rabioso y encontrar maneras de canalizar, domesticar la propiedad, ¿no es cierto? Sí. Muy bien, entonces me ganó el tiempo. Pero sí te quiero hacer una pregunta, Carlos. Si en algún momento de nuestra vida vemos una situación de violencia específica, a veces tenemos miedo de meternos, ¿cómo podemos ayudar? O sea, ¿cómo, más allá de la denuncia, de repente alguna amiga que está pasando por un momento complicado, el hermano, no sé, por ahí que alguien está viendo y sabe que alguien del entorno está siendo maltratado, ¿qué le recomiendas? ¿Cómo puede ayudarlo? Lo primero es que hay que ayudar a esa persona que tome conciencia de qué está viviendo. Ya. Hay personas que pueden saber que les está yendo mal, pero no tienen la fortaleza interna de poderse separar. Entonces, pueden ir a denunciar a la comisaría, pero no pueden sostener su denuncia después de al cabo de un rato porque las convencen, entre comillas, o va a cambiar, o se emocionan sintiendo de que, no, me ha prometido esta vez que no va a pasar lo mismo. Bueno, y es que internamente están enganchadas o enganchados y es muy complicado, entonces... Y de repente no tienen un soporte que le ayude a decir basta, a cerrar y decir... La diferencia es esa, un soporte que le pueda dar claridad de que no importa qué, uno va a estar ahí y orientándola y viendo que necesita ayuda, que necesita orientación, hablar, señalarle cuando aquellas cosas que uno está viendo y la otra persona no... Sí, pues, porque quedarse callado es ser cómplice, ¿no? Sí, sí. El cómplice del agresor. Carlos, yo te agradezco mucho tu presencia y de hecho te volveremos a invitar para hablar de otros temas. Yo creo que hace falta también que psicoterapeutas como tú vengan de vez en cuando, aunque sea pasada las 11 de la noche, porque sí, porque es bueno. La salud mental en nuestro país ha estado descuidada muchísimo y esta guía... Esta guía es un paso adelante. Así es. Y felicitaciones. Lo que ayuda muchísimo es que muchas personas que de otra manera no podrían denunciar porque no tienen una cuestión física que mostrar, esto va a visibilizar. Con esta guía ya pueden sentirse protegidos. Muy bien. Gracias, Carlos. Será Carlos Ibaja, el representante del Centro de Atención Psicosocial de nuestro país. Y ya saben, si en algún momento ustedes se sienten maltratados, por favor denuncien, no se queden callados, busquen ayuda, siempre va a haber un amigo, la mamá, el papá. No tengan vergüenza, no toleren el abuso. Vamos a ir a una pausa y regresamos.